Reporte de situación COVID-19, martes 7 de junio de 2022, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz. 37 confirmados, 258 recuperados, 0 fallecidos. La tasa de recuperación, 96%, la tasa de letalidad, 1,9%. Son 6, 10, 14 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 173 pruebas PCR, 7 andados positivos, 6% de positividad. De la prueba rápida antigénica, 1,052 se han realizado, 30 andados positivos, 3% de positividad. Un total de 1,225 pruebas realizadas, 37 andados positivos, 3% de positividad. Entre el tiempo que va la pandemia, 163,492 casos confirmados, 733,566 descartados, 156,706 recuperados, 3,120 fallecidos. Pues bueno, respecto del día de ayer, son como 7 casos más confirmados. Digo, 7 veces más. Bueno, ya es día martes, ¿no? Como es que se está estabilizando todo, pero la positividad del PCR continúa por encima del 5% y de la prueba rápida antigénica varía entre 3 y 2. Pues bueno, yo creo que ya estamos en inicios de la quinta ola. Nada raro que las siguientes semanas vamos a tener un incremento de casos en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, pero la buena noticia es que hay muy poca letalidad, ¿no? Básicamente, fíjense Santa Cruz, 151 confirmados, 82 recuperados y continuamos con 0 fallecidos. Ya estamos por segunda semana consecutiva por encima de los 100 fallecidos, incluso estos dos días por encima de los 150, pero no hay fallecidos, ¿no? Y eso es una buena noticia. En cuanto a Cochabamba, 88 casos nuevos, descartados 1.684, 0 fallecidos, recuperados 36, laboratorios que han notificado pruebas 88, pruebas que se han realizado 1.772, los casos acumulados 141.895, descartados acumulados 641.209, fallecidos acumulados 3.121, recuperados 138.140. Respecto al día de ayer, son como 14 casos más. La buena noticia es que 0 fallecidos, pero al parecer también en Cochabamba ya ha empezado lo que es la quinta ola. Vayamos a revisar lo que pasa en el país. No reporte COVID-19 en Bolivia, número 814 del Ministerio de Salud y Deportes, 316 casos el día de hoy. Son 8, 8, 8, 24 casos más que el día de ayer. El departamento que más reporta sería Santa Cruz con 151, Cochabamba 88, La Paz 37, Potosí 1 el día de ayer 0, Chukisaca 30 el día de ayer 73, Beni 2 el día de ayer 5, Oruro 1 el día de ayer 1, Tarija 6 el día de ayer 16, Pando 0 el día de ayer 0. Y bueno, Chukisaca también ya está en la quinta ola. O sea, los departamentos que están en quinta ola son Santa Cruz y Chukisaca. Los que están entrando a quinta ola serían Cochabamba, Tarija. Y la verdad es que La Paz yo creo que se va a incrementar. Yo creo que estamos a los inicios, pero habrá que ver, ¿no? En Potosí incrementaron algunos días y bajaron. Así que bueno, es raro cómo actúa el coronavirus, la verdad, en el antiplano. Total de recuperados 449, el departamento que más recuperados presentes es La Paz 258, Santa Cruz 82, Cochabamba 36. En todo el tiempo que va la pandemia, 910.832 casos confirmados, descartados 3.461.057, el día de hoy 7.022 descartados. Total de recuperados 873.337. Total de decesos 21.949, el día de hoy 0 decesos. Los casos activos 15.546. La tasa de letalidad de la quinta ola es del 0,1%. El tema de la vacunación, segundo día que no tengo este reporte del Ministerio de Salud y Deportes, es que bueno, recurro a este de Bolivia TV. Total vacunados con las primeras dosis, 6.211.795. Vacunados con las segundas dosis, 4.980.985. Y con la tercera dosis, 1.570.315. Como les digo, no tengo reporte con el cual comparar, pues bueno, así estamos. Vayamos a ver cómo anda el porcentaje de población que competió el protocolo inicial de vacunación. Emiratos Árabes Unidos 97.1%, Chile 91.3%, Uruguay 82.6%, Perú 82%, Ecuador 78.2%, Brasil 77.8%, Colombia 69.8%, El Mundo 60%, Bolivia 50.4%, Argentina 50.3%, Paraguay 47.5%. Muy raro realmente que aparezca aquí Argentina. ¿Se acuerdan que en las anteriores estaba por aquí arriba? Raro, raro. Incluso nosotros estamos mejor que Argentina, si se dan cuenta. Raro el tema de Argentina. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. En todo el tiempo que va la pandemia, son 532 millones de casos confirmados de todo el mundo, 6.3 millones de fallecidos. Los 5 países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos 85 millones, más de 1,01 millones de fallecidos. La India 43.2 millones de casos, más de 525.000 fallecidos. Brasil 31.2 millones de casos, más de 677.000 fallecidos. Francia 28.8 millones de casos, más de 145.000 fallecidos. Alemania 26.5 millones de casos, más de 139.000 fallecidos. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. Argentina con 9.28 millones de casos, más de 129.000 fallecidos. Nosotros, supongo que tenemos el puesto de 65. Lástimosamente no tenemos. Pero continuamos con 911.000 casos, con 21.940 millones fallecidos. Ahora arriba de Costa Rica y abajo de Mongolia, Emiratos y Uruguay, que fueron los últimos tres países que nos pasaron. Pues bueno, así la situación del coronavirus. A cuidarse. Recuerden que desde el día de ayer o desde el día sábado ya tenemos la quinta ola oficial en el país.